El programa nacional IACHAY se crea con la finalidad de restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de calle para que logren su desarrollo integral y prevenir mayor exposición a riesgos. IACHAY es un programa que dirige sus acciones a todo niño, niña y adolescente en situación de calle. Dentro de los principales servicios que brinda es justamente orientar y dar consejería a los padres de familia, el ánimo de vincular y restaurar las relaciones a nivel intrafamiliar. Se atiende en los centros de referencia, que son espacios donde permite vincular al educador de calle con los niños a fin de poder promover y fortalecer la enseñanza educativa. Por otro lado, también desarrollamos acciones comunitarias que nos permiten articular con los diferentes operadores a fin de poder garantizar la protección de estos niños. Así, encontramos historias diferentes de niños que cambiaron sus estilos de vida, gracias al programa nacional IACHAY. Tengo 15 años, antes trabajaba vendiendo pegamento, solo estudiaba sábados y domingos, y gracias al programa nacional IACHAY, ahora estudio de lunes a viernes en el colegio Javier Herud Pérez. Estoy en primer grado de secundaria. Me gusta estudiar, jugar con mis amigos y estar en mi familia. Y ahora he sido becado, gracias al programa nacional IACHAY. Voy a estudiar panadería, lo que me gusta. Gracias a Dios me apoyan. Ahora estoy reconociendo todo eso, mi hijo estudiando. Así feliz, yo quiero que salga hacia adelante, me orientan, hazlo así, educa así, háblala así, todo ya. Entonces, ya la también recibimos sobre eso, cómo puedo educar, cómo puedo estar viviendo con tus hijos, sacando adelante con apoyo con el programa IACHAY. Antes trabajaba en carreta, en el mercado Nari García Zárate, porque antes yo no estudiaba y ahora ya el programa me ayuda con mis útiles, mis mochilas. Y me siento alegre porque el programa IACHAY me ayuda todo, ya estoy estudiando. Y aquí siempre vengo a hacer mis tareas, hago manualidades, teatros, practicamos fútbol, todo. Y aquí también hacemos pintura y dibujo, de todo lo que la profesora nos dice ya. Y aquí todo para nosotros es una diversión y cuando tenemos tareas también aquí entre todos nos apoyamos. Y estoy muy contenta que el programa IACHAY está apoyando a mi primo. Y el programa pues apoya en los talleres, para que se comporten bien, los valores, hacen sus reencuentros familiares, vamos todos, compartimos entre hijos y papás todos. Y también le han dado una beca a Rufín para que pueda estudiar panadería y pastelería. Actualmente, el programa nacional IACHAY, sede a Ayacucho, atiende a 270 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años en situación de calle. Y en la distancia te quiero más. Programa Nacional IACHAY, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú, progreso para todos.